Aunque lleva un 95% de avance en su construcción, la carretera Oaxaca al Istmo de Tehuantepec ya no será inaugurada en diciembre de este año, sino en enero de 2025. El secretario de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteba Medina, durante la conferencia mañanera del pueblo, informó a la presidenta Claudia Sheinbaum que la fecha de conclusión se estima el 25 de enero del próximo año. Explicó que en la administración anterior tuvo un avance significativo en su construcción, por lo que está próxima a terminarse, así como esta vía reducirá a solo tres horas el traslado de Oaxaca al Istmo. Tenemos que es una autopista que consta de 65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques y dos casetas. El avance es el 95%, la longitud son 170 kilómetros, la fecha de conclusión se va a enero de 2025, en esta en especial. El funcionario detalló que están trabajando el túnel denominado El Tornillo en una zona de deslaves importantes, lo que ha derivado en algunos retrasos por las contingencias que se han llegado a presentar. Detalló que fue en el momento de transición de gobierno federal que se realizó una última supervisión por el expresidente Andrés Manuel y la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, así como se trata de una obra importante pero también compleja. El túnel que le llaman El Tornillo en una zona de deslaves importante que he estado dando seguimiento prácticamente cada semana a las contingencias que se llegan a presentar durante el proceso constructivo y va avanzando bien, entonces ya pronto esperemos ya tenerla concluida, la visitamos en la época. Recientemente la Secretaría de Gobierno había anunciado que la inauguración sería en diciembre de este año, no obstante en las últimas semanas en el Istmo de Tehuantepec ha sido una de las zonas más azotadas por lluvias que han dejado algunas afectaciones. Para Noti 13, Alondra Olivera.